cómo están estamos no vibrar y feliz navidad feliz navidad pero que me está viendo en que vio todos mis vídeos en el 2021 ya que ya casi el 2022 ahora falta faltan cinco horas no como unas no se faltan menos de cinco horas o sea 2021 y vamos a cumplir creo que dos años en youtube y que no nunca se los presentes porque no quise ya que quería dejarlos como espacial espacial como especial porque hace mucho que no es que me enferme como un ratico y me estoy enfermando no sé por qué pero no es que no es posible ya que unos amigos que estamos viendo yo creo que me voy a traumatizar viendo esto y seguramente no es significado y tú más significado como que no sea algo bueno que pasó algo como por ejemplo como dice sprint o roble que es como una palabra para pensar que hiciste algo bueno algo poderoso o eso digámoslo porque yo no hice nada soy un cagón ya casi llegaba y no tengo nombre porque si me lo cambio me pongo a talcuentro y no tengo que matar este hueco de no sé si te salen tumbas de la nada porque en el plantas otras zumbas uno te salían tumbas de la nada soy un cagón yo tengo osos acá hace falta acá hace falta por el cono aquí esto de aquí desde cuando ya llegamos a esta porquería soy experto así que nadie me puede ganar quien me está quitando los soles tu? tu fuiste? bueno morite ah bueno ya me van a dar dos nutrientes cualquiera de los dos o este van o el otro que cualquiera me importa el cerebro el cerebrito ya me dieron un cosa uno, o sea un se un un coso bonito otro de los niños para terminar a ver y te mato ti no, 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 no no, 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 no los poderes mágicos de la fieeeera el hielo, el relámpago y el salto muy bien me lo voy a sacar volando a todos lo mando a la caca no me dio tiempo mapa del tesoro encontrado muy bien ok no se van a poner las cosas feas amigos tengamos fe en dios y lo digo en serio ay no pensé que la lechuga le está disparando a los dos hombres que es un cochino tú te llevas una papa digo una no que ya después me está criticando por decirle a papá sino que todo el mundo le está me están cagando la fila de abajo hay un wey aquí que está jodiendo que después me critican porque le digo a la cosa esa no yo soy loco ok no se van a poner las cosas ok porque tengo tan bien ponemos esto ponemos por acá por aquí más cositos quitemos esta cosa que parece que hay un relámpago encima en burraquia roja real no porque soy tan bobo pongo cosas donde no van así listo muy bien demasiado muy bien ok que me están quitando monedas si vieron como que una moneda se fuese el tipo ese que quita sol no carajo por aquí este neutrino era muy bueno porque te mataba casi todos los hombres o te hacía mucho daño y era medio satisfactorio y vamos esto creo que esta es la última fila pongamos estas cosas y esto va no que paso tenia si vieron son solamente una lechuga son un cagón que alguna vez es el que ah no morirse compro otro nutriente pone no me alcanza para poner esto coso así para poner la fila correcta no mejor no el banano el banano en la parada no pero esta no es una manolencia no pero cuantas me acuerdo que mi papá yo no podía jugar bien porque los niveles no podía no podía y yo me enojaba y mi papá me lo decía bueno yo lo hago mira yo te lo hago y adivina que usaba a esta planta yo le dije que cuál era su planta favorita y me dijo el boomerang bueno no me dijo esto me dijo la plantita esa la que estoy usando entonces por honor a mi papá vamos a usar esta planta bueno y también porque el juego no la hace que acá y encima está buena porque miren cuando un zombi cualquier cosa está pasando arriba o aquí es un poco las cuatro mil boomerangs es muy buena la planta es bonita más o menos para protegerse un ratito ahí está buena pero si me parece que es muy fuerte en este caso no me dan boomerang ni toma boomerang los boomerang encima da todo lo que va atrás es algo en donde lo pongo aquí aquí hay una nuez así que mejor ponerlo acá no pero así aquí estamos valiendo y acá abajo también digo abajo pero último abajo también estamos valiendo y que nos están haciendo no puse la normal oh no se está comiendo no no es también que bueno somos increíbles nos faltan dos acá y aquí estamos uno se están comiendo brutalmente el de arriba y el de abajo también entre dos no lo puedo creer es que me tomas con sus boomerang que pereza tenemos esta no es que parece hay tonta no siento nada pongamos aquí que parece que ya lo van a quebrar no por si si ya lo quebraron el cerebro están detrás ya ok ya tenemos todo nos falta hacer una segunda fila y por cierto ustedes no sabían yo puedo hablar de cualquier cosa yo puedo hablar de mexicano de argentina o sea uso de cualquier frase no sé cómo se llama eso cualquier cosa no sé si de pronto se llamará así pero yo puedo decir cualquier palabra de cualquier país y me vale ah por acá también queda muy bien ah es que yo antes pensaba que tiraban cuatro mil pero quita pero con hasta trescientos nada ahora hay chapa bajaron la ulti cagones una piñata bastante bien para el cumpleaños de los zombies toca para abrir toco moneda cinco mil dos más ok toca y recoger una gota ah no tengo la gota pensé que me la habían dado lanzaguisontes vamos a subirlo no sé yo cuando jugaba antes no sabía cuando los guisantes de los guisantes se volvían más fuertes como se volvían más impulsivos bueno vamos acá vení ayuda no quiero ayuda cagón muy bien fuerza lo subí un montón recarga lo subí cuatro mil doma tan bueno bueno que más ganas joyas no tengo estoy pobre estoy pobre no no voy a jugar cuando recopilo al cozo cuando recopilo la planta legendaria te recomiendo que veas esto de pantalla de así como así para que lo vean mejor bueno se trata de que una bolita una bolita cagada tiene que mira por ejemplo yo ya la desconoce y se trata de que tú tienes que hacer esto bastante bien verdad pero se está poniendo ya que yo me gané esta canción también entonces ya te pone un modo infinito ahí me morí porque tenía que explicar bueno el caso es que te pone una algo infinito y ahora si ahí no puedes hacer nada o sea es infinito y cada que te pone modo infinito por ejemplo dos que me va a aparecer después de esto después de se pone más rápido entonces eso ya le puedo subir volumen a la música así que miren más o menos yo soy porcito yo soy experto alguien de un barrio donde yo voy algunas veces juega en este jueguito y yo siempre me lo supero por cuatro mil veces soy muy experto bueno canto no mentira si lo canto yo pero por las risas y si quieren descargar el juego se llama Tears Up o así Tears Up y ya Tears Up bastante bueno el jueguito para entretenerme un ratito y así comenzó a hacer una y encima está bueno por avanzar ya que hay diferentes músicas más rápido más rápido y pues sí está bueno el jueguito está bueno Aquí lo traigan es cuando se ponen moviéndose las cosas y todo rápido O sea, por ejemplo, esto es normal Esto si es rápido o fácil Pero lo difícil es cuando se mueven las plataformas Esto ya es complicado Ya que algunas veces, no sé si es el juego o que se trae mi celular Lo cual no creo Y algunas veces las plataformas que yo veo con la pipila del ojo No sé qué es eso, pero como que lo veo Cuando tú miras, no sé, por ejemplo al sol Puedes ver un poquito a tu alrededor Más o menos me refiero a eso Más o menos eso Entonces yo veo los cuadritos que siguen Y están quietos Y de repente cuando yo los voy a pisar Eso se mueve O sea, no sé si tengo un problema de los ojos o no veo bien No sé qué está pasando conmigo O es el juego O se está atrabando mi celular No lo creo Ya que mi celular es bonísimo O sea, las puedo presumir Apenas pongo por las canas No sé si tengo un problema de los ojos o no veo bien No sé si tengo un problema de los ojos o no veo bien todavía a memoria por tonto yo voy a reír no casi muero y por tonto que las veces que yo muero por tonto y algunas veces porque el nivel es muy difícil o porque es muy rápido todo porque recién el nivel nunca es difícil para ya listo no dejo por la mentira le voy a mostrar traído esta que decía bambu y era muy difícil cuando era la parte buena pero la cambiaron o sea de caca no a ver eso del agr es bueno es bonita bonita miren es rápida es medio medio chistoso o sea no sé por qué me da como que medio feliz del pollo lo voy a cantar de mal para que sea muy divertido bueno cuando me pongo infinito 2 juro que cagué porque mira que si recién esto ya es duro no mentira no mentira es difícil antes cuando lo jugué de primera vez era como medio complicado o es que lo remoledaron porque sacó una nueva remoledaron o es que sacaron una nueva esterilización el cual quitaron un modo difícil del bad boy de la canción que les mostré ahora no de la ten sumi ten sumi ten no esa no la de bad boy esa vez de una chica bueno de esas cosas no se la mostré pero si se la dije cuál era entonces yo hay que vieron una cosa donde se evidencia hacía difícil y eso era la primera entonces eso me encantaba ni el bad boy entonces yo lo jugaba mucho para perfectar bueno ya vieron los postos y no llegué a infinito 2 porque estaba muy concentrado en hablarles vamos a jugar la nueva canción no la conozco no la conozco es horrible parece el himno nacional de cualquier país no sé por qué por el oooooh esa cosa no me gusta esta música es horrible no quiero ir no bueno me la paso y ya no no quiero jugar infinito y esto no me gusta la canción seguramente se está poniendo buena ah no ya se jodió la música ahí cuando empezó el ben 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 no se jodió porque primero estaba buena con el ritmo y todo ese y de repente pum se puso esto no re mal se jodió la canción no sé por qué yo siento que eso puso bueno fácil vamos a jugar una que me gustó bastante y ya terminamos con el video no mentir vamos a jugar otro juego vamos a jugar un juego que me venga de la cabeza no se que es vamos a jugar algo ya que esto es un especial y es un especial y por qué no celebro nunca los especiales de suscriptores porque quiero llegar a 60 y cuando llegue a 60 juro que hago un video de 4 horas no me trapo no voy a hacer especial es que me aburre medio porque son muy largos y no tengo mucho tiempo amigos quiten esto no quiero esto lo que yo quiero jugar ok estamos empezando a coger una muy bien estamos llegando al fin de la canción ok miren esta es buena esta es buena aquí un put o un put o un put o bueno buenísima muy buena no solo por la canción sino que porque bueno la canción es buena eh lo bueno es que no sé si era difícil la de no me acuerdo se me chungó yo la tengo ahí para jugar un ratito y por ahí cuando no sé qué hacer y me la pasé todo el rato jugando esto bastante divertida es que no sé no sé no sé bingo este la cantas tú Yo soy rojo, tú eres azul Lo da María Es un típico video de cantar Y tú cantabas re mal No te cosito, te estoy vigilando No se acuerdan de esa cosa que decí No te muevas No sé, pero te están vigilando No, no Para decir el cagado tánguido Se puso más dura O sea, se puso más aguda Eso es lo que no me gusta Que se pone más aguda y se ve muy fea Se escucha muy mal la música Ok, ya gané Muy finitos, muy bien Dogma Perfecto Ok, ya se puso medio complicadito Es que el problema de hablar jugando esto Es porque te desconcentras Entonces no puedo hacer gudas Quiero llegarles a esta canción Ok, así que me callo No, no, el jodí La peta, jodí No, no, el jodí No reproof Estoy rompiendo 400 bloques sin darme cuenta seguramente No, recaca esto No Golpea brutalmente la cama Dije que te iba a dejar de jugar después de esa Pero no Esto es porque ella Ojalá así Miren, les cuento mientras me paso a Bolívar Mientras yo estaba en una casa Normalmente había una silla puntiaguda O sea, del borde No era puntiaguda O sea, sí Pero te hacía daño Y tuco Yo me rocí el labio ahí Y con el diente me hería adentro No duro No me rompí nada adentro Me hería adentro No me abrí O sea, me golpeé y ya está Y por fuera Me golpeé con el labio Entonces tengo una herida en el labio Entonces no puedo comer limón Y yo comí hoy limón Porque tenía como reflujo en el estómago Entonces no pude comer limón Bueno, sí pude Pero fue complicado No sé esto Comer limón es bueno para eso Pero yo comí porque no sé Se me hizo bueno No me digan raro, ¿ok? Si así no se hace no me digan raro Nunca les dejo de escuchar la canción Ahora sí les dejo Miren Muy mordida No siento, ahora no pueden disfrutarla Esta más rápida Así que es horrible Tintan, dónde Tintan, dónde Tintan, dónde Tintan, dónde Yo le gané a mí mismo Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. No, de 2,000 pasé a 500,000. No, me bajé, sí, me bajé. No, me bajé. No, me bajé, me bajé. No, 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 no. No, no. No, no. me van a cagar cuando vengan me van a cagar me van a cagar esto se sacando mucho al día la torre este personaje es muy bueno yo creo que ya lo mató esta muerta la torre Toma Partida lista Pensaban que esta era buena Es buena, de hecho Ay, no les dije lo de los poderes Soy un cagón, se me olvidó Miren, tengo, me dieron como cositas Como, en verdad, ustedes te dan como galletas Y sus cosas, a mí me dieron como algo parecido A este le puse curamiento O sea, que le, o sea O sea, que se cura Y a, y a ¿Quién le puse? Y le puse, le voy a poner al Frank Que es tan, a este man Un poder Que va a ser este Equipar Que le hacen menos daño Entonces, todo bien, este mazo me gusta Mi caja, la caja la necesito Esa caja por los colores se ve chévere Y esa caja Se ve que te va a dar algo bastante bueno Así que Dime Eso es lo que quiero Esa caja No, pero qué diferencia La torre es mejor que nosotros Qué cagado Mira, y adivinen que cuando matan personas Ellas Ellas también, carajo Un nivel triste Son unos cagados tan giras Mueres O te muero Crea un clon Crea un lobo Es un cagón Necesito el man Y sé qué hacer Ah, están matando la torre Muy bien ¡Multaca! El gato El gato se cura bastante bueno Eh ¡Cagón! El pozo Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme de frente Ah, cagón Déjame Ah, pero si jodes ¡Cagón! ¡Eres horrible! ¡Muere! Muy bien No, diferente de equipo Y lo estoy medio ganando Cagón Mira, te pongo mil vidas Pero cagón ¡Uy! Le di una cabeza Tiene una cabeza Buenísima Merda ¿Qué le digo? Le di una cabeza Le di una cabeza Tiene una cabeza El man Está el man ¡Ay! ¡Madre! ¡Chao! ¡Matea un brutal Mecha legendario! ¡Pero qué cagones! Si vieron Como lo hicieron Kika Y recuperaron Vida Nada Re imposible ganar Que claro Te ponen al final Cuando tú Si ganas esta ¡Pum! Te ganas Te ponen al final Contra gente re buena O sea, re cagón O sea Re cagón Claro Los intenté igualar Y no pude Fue un cagón O quizás matándolos Matándolos también La cosa de la vida También muere Pero es que medio complicado Con los hijuepuchas Camperos ahí ¡Pero es que era imposible! Mira la cochina Ahí con una cucaracha Escondiéndose ¡Ah! ¿Qué haces en otra propiedad? Y al final La maté yo No, no puedo creer No, re cagón Yo mejor me suicido Hoy chicos Me salgo Y puedo otra cosa No Es que quiero ganar la caja Quiero ganar una caja Que está buena Te espero Te espero Te espero Como tiempo Pucha ¿Cómo me matan Tan rápido? Frank ¿Qué es eso? Este que ni le sirve Ni un poquito de vida Es una caca Este Frank ¡Déjame! 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 No Es imposible ¿Sabes qué? No va a salir No va a salir Quiero jugar otra partida Menos injusta Menos injusta Menos injusta Menos injusta Menos injusta Sí, pero ¡Salté! Y volvé a entrar Perdí Perdí, ¿verdad? ¡Perdí! Sí, cuando te salió Baby Es que cagaste bueno 39 no, voy a ser muy cortoso editar esta y es para hoy no porque voy a tardar cuatro años mirar muro de la suerte que es caca el muro de la suerte bueno, muy bien ahora si voy a jugar una partida buena justa vamos a jugar algo justo ahora si justo, verdad no no es justo bueno, cagué yo necesito mejorar mis personajes que ninguno de los que uso son para mejorar es una metalladora que eres, que eres eres tu pájaro y no, que hombre no, pájaro déjame, déjame pájaro y no no, no, le decía al ave le decía al pájaro y ese cuchillo que le parece una caca nada, pero 17 años apenas con esto es fuerte imposible incluso bajando de copas necesito otro mazo no, pero qué ni nada eso es mía no, tengo que cambiar el mazo tengo que cambiar el mazo tengo que cambiar el mazo apúrate esa es mi misión apúrate listo mazo el mazo nada, nada nada tu genencia es poner otra no, horrible 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 no, está bien vamos a jugar con esta erva no, otra vez injusto qué por qué por allá vienen no, me lo cagaron brutalmente cagón lo maté muy bien vamos por este cura no me curó nada quién es el cagón que me está golpeando un dan nada, cagón por qué están usando un dan en esto son como pendejos el dan es re débil no, re cagón mira este alguien ha fijado la pinza mirante no sé quién es pero me vale uno no quien me está dando golpes me mataron ay no ok usemos el coso este vamos a matar a este wey no podemos romperlo con esta huella esta huella es falta harina vamos no sé quién no sé quién tapó ahí cállate quién tapó cagón no huyas no está huyendo es una cagón quién le está dando golpes a la torre no sé quién es me vamos a tirar gas es como pendejo ¿no? no, ni así ganamos no sé quién me está pegando no estamos unos cagones es como ganar así van a pegar a la torre ahora no nos jodan qué bien no me vinieron ahora sí que está bien voy a perder usemos a este ¿pero qué haces ahí? quítate corre 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 uy no 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 voy a jugar más esta por qué no, no voy a jugar juguemos stick mándale que se da duro el man no se lo aprendí creo pero se trata uno se tiene que pegar brutalmente contra las cosas y bueno miren hay cositos que no me lo dan gratis obviamente hay que conseguir fichas y de eso detrás del juego más o menos de en partice todo entonces yo estoy pro no mentira el escuro que ven ahí lo hizo mi hermano no yo ok escúchame busame 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 oh 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 el idish hay hirip polipolito oh oh nice nice busame 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 pita oh no pero cuando te pasa eso tú sales y vuelve a entrar que compro esta moto bastante bueno no se huirió que bueno Nico una vez hizo o sea mi hermano hizo como un millón no sé qué y se huirió es porque se huirió entonces hizo un millón no sé qué no tengo un miedo vamos a jugar otra cosa jugamos en este mapa a nuestra no era creo no no ok debe partirse todo con la sierra muy bien yo creo que usando esto estaría bueno así como que uuuh guapán uy ok una partida ay hijo de madre ok anda bueno no se hizo mucho busame busame na 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 no 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 en serio horrible el mapa no me gustó esto es el mapa si el suyo el suyo el suyo más pequeñito no y y y encima usted lo hace con usted lo usa con menos luz verdad uy el de flechas el de flechas lo uso con esto no se por qué no lo usé con esto pero wow y te tira cuatro mil flechas que lo usé para un video busame busame 90 mil nada pero como lo voy a superar buenísimo ni con esto ah no madre me están dando brutalmente se quedó sentado aquí pongamos tenete más tenete más tenete ¿por qué? busa mi bus no 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 porque me tiran a mí con cobijas rotas faltan dos digo dos reacorra faltan bastantes cosas busame busame oh es imposible activar las flechas yo automáticamente obviamente no ya cosas a laza vamos a ver qué más cosas ha comprado Nico con las flechas ya nada más lo has comprado este ¿cuánto tienes core en esto? chino cojo jugamos otra cosa mmm si la sopa no ya jugamos eso ¿qué tengo de en play juegos? roblox dale vamos a jugar minicraft no porque es medio aburrido no no wow elidish hay hirí 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 hace mucho que no juego matías hirí 400 hubo no ahora sí son las huellas hace un we 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 friend no acá no me bien no sé cómo jugar estos cosas por acá pasamos, no es fácil no? bueno me tome el camino complicado y por la otra que? por la otra también se iba, ah era más complicado por la otra que bueno que bueno no pero no sube bien soy noob, soy noob obviamente si no 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 por acá por acá mira por acá, si muy bien aquí, toma y ahora por acá, muy bien, soy buenísimo por acá, por acá, por acá, por acá, estas cosas chiquitos no, no me quiero caer porque si caigo moriste me voy a matar ok, toma 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 muy bien toma no sé cómo llegar que me he caído otra vez que mal saltos no muy bien está en mi tiempo no vamos bueno espero que les guste mucho este video bueno, sé que iba a durar bastante pero quizás si es que aguanto o si es que puedo voy a subir un video, ok? porque si no sé cuándo se suba este video ojalá, es que no tengo mucho tiempo para editarlo, miren cuánto dura cincuenta y trece minutos con una hora o sea, no puedo, no puedo editar tanto lo voy a empezar desde ahora a editar y tengo calor y bueno chao para otro especial chao